Nos quedamos solos, todos se marcharon y en mi cuarto vi apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más, decídete Que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete Y volemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano, decídete Como cada noche, vuelvo a acompañarte A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa, mirando tu foto Sueño con tus ojos y en silencio siento amor Decídete, no lo dudes más, decídete Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor, decídete Decídete, y volemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano, decídete Decídete, decídete Decídete, decídete Decídete, decídete Decídete, decídete 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 Gracias.